Hace unas semanas, la defensa de Nadine Heredia y Ollanta Humala no pudo impedir la prisión preventiva para sus patrocinados. Por esta razón, optó por el recurso de casación extraordinario en búsqueda de la ansiada comparecencia. Justamente la segunda sala penal de apelaciones presidida por el cuestionado César Zawanay, admitió a trámite el pedido que será revisado por la Corte Suprema. Una vez que sube a la Corte Suprema, la Corte Suprema hace dos exámenes por separado. Primero revisa procedencia. Este caso tiene temas que justifican un desarrollo jurisprudencial, justifican crear una nueva línea de jurisprudencia, por ejemplo, ¿hay claridad o no hay claridad sobre los criterios para cambiar de comparecencia a prisión preventiva? Si dice no, lo rechaza. Si dice sí, lo declara por bien concedido y pasa al tercer filtro, que es el filtro de fondo de mérito. El abogado César Nakazaki sostiene que el trámite podría tranquilamente tener una duración de seis meses. En este tiempo, la Suprema debe verificar si la prisión preventiva fue correcta en el proceso de presunto lavado de activos que pesa sobre la expareja presidencial. Como regla general, la Corte Suprema no ve los temas de prisión preventiva. Por eso es que han recurrido a un recurso de casación extraordinario, porque como regla, la Corte Suprema no lo debería conocer, salvo que haya necesidad, lo que se llama interés casacional, que haya interés por la Corte Suprema en hacer un desarrollo de jurisprudencia, porque hay un punto jurídico que no está claro. Nakazaki le restó valor a los pedidos de habeas corpus en Arequipa y Piura, presentados en las últimas horas a favor de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Creo que si se trata de gente del Partido Nacionalista, que está luchando por su líder, primero no lo está ayudando. Pienso que se van a rechazar los habeas corpus, no tengo ninguna duda. Si en algún momento el caso del presidente Humala y su esposa tiene que ir al Tribunal Constitucional, tiene que ser con un habeas corpus con nombre y apellido, debidamente firmado y en el lugar que corresponde. La defensa de los Humala Heredia intenta desestimar la proporcionalidad de la prisión preventiva, el criterio para calificar de obstaculización los audios de supuestos testigos del caso Madre Mía y el poder para que las hijas viajen con terceros.